Música Precedencia de las operaciones Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como hemos visto, Python es una supercalculadora científica. Solo tienes que escribir las operaciones que quieras hacer con la simbología que se usa para ello. O bien, puedes usar el módulo MAT para operaciones trigonométricas, logarítmicas, raíz cuadrada, etc. También puedes usar paréntesis para agrupar algunas operaciones. Ahora, las operaciones se ejecutan en un orden específico. Es decir, las operaciones tienen una cierta jerarquía o reglas de precedencia. Unas van primero y otras van después. Este orden se suele identificar con la palabra TEMDAS. Paréntesis, exponente, multiplicación o producto, división, adición o suma y sustracción o resto. Por ejemplo, si escribimos 3 más 4 por 6, ¿qué resultado obtendremos? ¿42 o 27? Veamos. Primero se calcula el producto o la multiplicación y luego la suma o la adición. 3 más 24 igual a 27. El resultado es 27. Vamos a hacerlo en el IDLE de Python. Puedes escribir en la consola o terminal o puedes escribir en un script de Python. La ventaja de crear un script es que puedes ir guardando lo que hagas. Así, 3 más 4 por 6 nos da 27. ¿Qué pasa en cambio si hacemos paréntesis 3 más 4 y eso lo multiplicamos por 6 nos da 42? Se hace primero lo que está entre paréntesis 3 más 4 y luego la multiplicación por 6. Por lo tanto, el resultado es 42. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurre si hacemos la siguiente operación? 5 por 2, exponencial o elevado a la 3. Observa que el orden no es como está escrito, sino como indica la regla PEMDAS. Primero se calcula 2 a la 3, que es 8. Luego se calcula 5 por 8, que es 40. En cambio, si hacemos 5 por 2 entre paréntesis 5 por 2 elevado a la 3, tendríamos 10 al cubo, que es 10 por 10 por 10, 1000. Por lo tanto, 5 por 2 a la 3 es diferente de 5 por 2 entre paréntesis elevado a la 3. Cuidado con la precedencia de las operaciones. Fíjate siempre que lo que escribes sea lo que quieres escribir en Python. Ahora ya puedes usar Python como una calculadora científica avanzada. Haz pruebas con diferentes operaciones y observa lo que sucede. ¡Excelente! Ya puedes aspirar a ser un mago de Python. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!